La filosofía Escogí estudiar filosofía porque quería entender el mundo de hoy. Ahora más que nunca, el pensamiento crítico es necesario para encarar los problemas actuales, para luchar contra los prejuicios o para proponer nuevos modos de vida que pongan en cuestión el sistema en el que vivimos. La filosofía nos da una visión global de la historia y la sociedad desde una perspectiva crítica y revolucionaria, así como artística y creativa. Escoge filosofía para encontrar maneras de cambiar el mundo que te rodea. ¿Por qué estudiar filosofía? Porque la filosofía nos ofrece herramientas globales desde las que pensar la realidad. Así, la epistemología nos ofrece herramientas desde las que entender cómo la ciencia y la tecnología están dando forma a nuestra sociedad. La filosofía política nos permite repensar cómo queremos que sea la democracia y la estética nos ofrece criterios personales desde los que interpretar el arte contemporáneo. Esto lo hacemos a partir de modelos históricos, filosóficos, de muchas épocas diferentes, desde la antigua Grecia hasta el siglo XXI, incluimos Oriente y Occidente. Así pues, si no te acontentas con estudiar con mucho detalle especializado un trozo de la realidad, sino que quieres entender el mundo en su globalidad y cómo está todo interconectado, estudia filosofía. ¡Gracias!